El abogado durante toda la charla. Sí, el doctor Francone. Bueno, el abogado que logra la excarcelación, no el sobresedimiento como bien contaba Gastón Marote, y se espera, bueno, el juicio oral donde puede empeorar la situación procesal de Trout. Le pregunté qué había opinado en realidad sobre esta entrevista y la respuesta fue contundente. Está furioso con Trout. ¿Querés escucharlo? ¡Wow! El abogado de Nicolás Trout. Va. No, te soy absolutamente claro que no estuve con el programa con él porque no sabía ni que iba al programa. Así de cortito. Nunca supe que iba, no me pidió permiso, no me dijo nada. Hasta ahora yo manejé siempre su estrategia judicial y no estaba pautado esto. Lo puenteó. Así de sencillo. Yo no estuve ahí porque no me pidió ni permiso, ni siquiera sabía y no lo hubiera permitido jamás. Así de claro. Escuchen porque esto de ahora es definitivo. Un abogado está diciendo que sí permite que su cliente mienta, mienta, pero no que diga la verdad. Es genial. Qué buen abogado. Escuchá, Lau. Esperá, ponelo de cero porque es muy... Escuchá este audio, Lau. Escuchá, Lau. Escuchá este audio. Ahí va el doctor. Hola, doctor. Tomás, esto es absolutamente claro. Cuando el cliente no hace lo que el abogado le indica, es complicado seguir en una estrategia judicial. Y claro. Lo salvó. La verdad que Nicolás no me consultó de ir y bueno, yo no voy a poder seguir defendiendo más allá de la estrategia judicial planteada que entiendo que está bien planteada. Muy planteada, sí. Cuestiones que hacen a no cumplir la estrategia, simplemente eso. No la cumplió. Pero mientras las cosas se vuelvan a encaminar y se cumple la estrategia judicial, seguiré defendiéndolo porque está todo planteado. Punto uno, no lo voy a seguir dando cámara a este señor. Pero esperá un minuto, pará. Es lo único. Le gusta más la cámara que acostarse con la mujer. Pero lo que digo es... Y quedó demostrado, obviamente. No me quiero meter con la mujer, pobre. No, no, es otra... Pero porque era amiga tuya. Pará porque ayer sobrevoló el tema. Ah, sí, sí. ¿Era amiga tuya la mujer de la abogada? Era, sí. ¿Y qué pasó? Se abrió. ¿Quién es el abogado defensor del ex marido? ¿Cómo se llama allá? ¿Nombre de pila? No, no me interesa. Bueno, hombre, pero no me lo pasé. Pero ella, vos sentís que ella te traicionó, ¿no? No, obviamente, sí, todos. Mi familia, mis amigos. ¿Él era tu abogado? No, no, él jamás fue mi abogado. Ah, nunca tu abogado fue tu abogado. No, no son marido y mujeres, son... Bueno, la pareja de tu amigo. Pero no le voy a dar más cámara a este señor. Pero esperá un momento. Yo no entendí bien. ¿Este señor renunció a ser el abogado de Nicolás Tauro? No, no renunció, pero se sintió absolutamente molesto. Siente que Trout ninguneado. Claro, no ninguneado. Trout ayer, al haberse sentado cara a cara con Laura, primero lo hizo sin anuencia. Estábamos hablando de cosas personales, punto uno. No estábamos hablando de la causa de él. De la causa de la sola. Lo que pasa es que, claro, como Nicolás se sentó a mentir en televisión, avalado por el que tenía al lado, obviamente al Nicolás desmentir todo, quedan los dos como mentirosos. Los dos. Claro, bueno, pero ayer te puedo asegurar que estuvo sopesando verdaderamente el hecho de seguir con la representación legal. Porque se sintió, insisto, cuenteado. Claro, yo tengo esa sensación. A mí me dio también esa sensación. Que depende de que se siente con Trout. Yo entendí como que, no sé, ¿ustedes qué entendieron? Sí. Él está enojado por la decisión de él de dar la entrevista. De no consultárselo. Claro, de no consultárselo. Él tiene que consultar si es un problema íntimo entre él y yo. No estamos hablando de su problema legal. Perdón, no es Laura. Es una riqueza. Ese audio significa, por favor, me quiero ir a sentar con la corbata número 35. No, no, habló de estrategia. El abogado ahora. Como que esto que hizo no le conviene. Yo soy el abogado, mi abogado. La única estrategia que tenía es querer convertirse en burlando dos, ese tipo. Laura, yo te quiero preguntar una cosa. En el automovilismo hay un secreto a voces en el que hay un circuito en el que se factura, se arregla con la publicidad y se quedan con el IVA. Es un secreto que lo sabe todo el mundo. Cuando vos lo conociste a él, ¿sus ingresos venían de ahí? ¿Vos ya sabías que él estaba haciendo cosas irregulares? Él corría. Pero conocías ese circuito, porque es conocido. No, no tengo ni idea. Es el circuito de las facturas truchas, gran parte del automovilismo. O sea, que son todos los automovilistas los que corren en carreras. Ponen Pepito en el auto y lo facturan por... Pepito. ...cientos millones. Estos están todos. Rodos y todos. Se quedan con el IVA. O sea, vos me das 100 mil pesos. Yo te los devuelvo y me quedo con el IVA. Es una estafa al Estado que lo hacen... No tienen los atos, entonces. ¿Pero vos no sabías de este circuito antes? No, no, no. Además, él me decía que también tenía un tráiler que alquilaba. ¿Pero tenía ingresos como para tener la vida que tenían? ¿No te llamaba la atención? No. ¿Nunca? La verdad, no.